Adios 14 trajo novedades muy interesantes y yo aquí te voy a mostrar algunos trucos. Hola, soy José Miguel y esto es TecnoPink. Actualmente la función de Ouilla para llamada de favoritos no está disponible. Yo te voy a dar una opción para que tú también puedas llamar a tus favoritos de una manera rápida y sencilla y tan eficaz como antes. Simplemente debes ir a la opción de Shortcut, luego darle al signo de más, luego darle a Adapt Action. Ahí va a haber un menú donde tú vas a seleccionar el submenú de card. Vas a dar a Adapt Contact, luego vas a elegir el contacto que tú quieres. Simplemente le das a Next, escribes el nombre del Shortcut o el atajo y le das a Done. Una vez le den a Done, incluso puedes agregar fotos cuando le vayas a Adapt Home Screen. Le das al icono correspondiente, puedes elegir una foto o hacerla como tú quieras. En este caso yo voy a elegir una foto. Tú puedes elegir la foto que más te convenga. Incluso cuando le elijas la foto, puedes agrandarla, ponerla más pequeña y ajustarla como tú quieras. Luego le das a Adapt, luego le das a Done y listo. El contacto va a aparecer de esta forma y simplemente para llamar le vas a dar y listo. Automáticamente se va a comenzar a llamar. Si quieres ponerlo como widget, también el iPhone te permite hacerlo. Simplemente le das a Presionar la Pantalla, le das a Adapt, Widget, en el signo de más, y te deslizas hacia la parte de abajo y donde dice Shortcut, le vas a elegir y vas a darle a la opción del widget que quieras y le vas a dar a Adapt Widget. Y automáticamente te va a aparecer así, totalmente en grande. ¿Qué no me gusta de esto? Que es un poco grande y que ocupa toda la pantalla. Pero también es una opción súper rápida para las personas que quieren o utilizan mucho las llamadas y eso simplemente es muy cool. Otro tema importante es que si tienes varias opciones agregadas de tu contacto favorito, tú lo puedes agregar en un mismo widget y es súper cool porque lo vas a poder ver de una manera más organizada y más compacta en tu teléfono. Y agregarle esa foto simplemente le das entonces como que súper cool y súper genial. La segunda función es súper cool también. Actualmente, iOS 14 te permite agregarle Caption a tus fotografías y esto es súper genial. Simplemente debes ir a la fotografía que tienes y deslizarte y automáticamente va a aparecer el Caption o la opción para que tú le agregues el Caption. Le puedes dar foto cool y eso te va a ayudar a poder encontrarla luego. Porque simplemente le vas a dar a search, vas a poner foto cool y automáticamente te va a mostrar la foto que tiene ese Caption en específico y simplemente es una opción fenomenal. Cuando tú tengas esos viajes en Estados Unidos o en cualquier país, no te vayas de viaje, simplemente cuando organizes con los Caption, eso te va a ayudar muchísimo para poder encontrar los archivos que tú quieres fácilmente. Aplica para foto y también para video. La opción de lupa era una opción súper utilizada para las personas que les gustaba leer cosas con letras pequeñas. Anteriormente, cuando la activabas, tenías que darle un triple toque aquí para poder activarla. Actualmente, ahí está todo el fe, te dejas activarla de esa forma, le puedes dar 1, 2, 3, pero también te da la opción de activarla directamente con un ícono, como si fuese una aplicación. El ícono se encuentra en Utility, Magnifier y listo, así se activa. También lo puedes activar directamente, como antes, como dije anteriormente, o puedes sacarlo para que esté en tu Home Screen, sin ningún tipo de inconveniente y puedas acceder de una manera rápida, esto es si eres una persona que lo utiliza mucho. Yo en verdad, como no lo uso tanto, no lo voy a dejar ahí. Muchas personas son pésimas dibujando y simplemente quieren dibujar muchas veces en las fotografías o en los print o en screenshot cuando lo hacen y son horribles. iOS 14 te soluciona eso. Simplemente en las fotografías que quieras escribir, solamente debes abrirla y puedes con tu mano escribirlo. la figura que tú quieres, le dejas presionada y automáticamente se va a convertir en la figura perfecta, pero de la versión que tú estabas haciendo. Obviamente, cuando tu envíes tus mensajes o tu screenshot, van a salir perfectas y van a salir súper bonitas porque el iPhone te va a hacer ese hack por ti. Muy cool, en verdad. Otro truco que casi nadie conoce de iOS 14 es que actualmente podrás cambiarle las iniciales de tu letra a tus contactos sin ningún tipo de inconveniente. Anteriormente tenías una opción fija de que solamente podías agregar fotos y podías agregar Memoji. Actualmente tiene muchísimas más opciones de poder agregar Memoji, de poder agregar fotos y de poder agregar las iniciales e incluso cambiar las iniciales, cambiar el background de la misma. Llegas el color y simplemente te permite más opciones de personalización de tu contacto e incluso puedes agregar un emoji para caracterizar el contacto a cualquier agregado. Muy cool, en verdad que sí. Otro detalle súper importante de iOS 14 es que cuando te entra una llamada aparece ahora un pequeño, pero muchas veces estamos ocupados y queremos ocultarla de una manera como que súper sutil, pero sin darle a entender a la persona que se está llamando que tú no quieres hablar con esa persona. Simplemente con deslizarlo hacia arriba se va a ocultar y la otra persona va a seguir escuchando los rings disponibles en el teléfono. Díganse que no se va a caer la llamada y arriba va a aparecer un icono con un telefonito sonando que te va a indicar que la llamada está en espera, sin embargo no está cortada del todo. Si deseas retomar la llamada simplemente le das un toque y automáticamente te va a desplegar el menú de la llamada completamente y podrás decidir o tomarla o declinarla si es el es o la es que te está llamando. ¿Quién quiere hablar con...? Sigamos con el video mejor. Y señores, para mí ha sido todo un honor tenerte aquí en mi canal. No olvides darle tu like, no olvides comentar si tienes algún tipo que yo no mencioné pero tú quieras compartir conmigo. Y suscríbete a este canal si eres nuevo porque aquí tengo muchísimo contenido de tecnología especialmente para ti. No es la Barbie, tampoco la parte de la rosa, es José Miguel de su canal de Tecnoping con más contenido para ti. Hasta la próxima, que Dios te bendiga. ¡Gracias por ver el video!